Así es que tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño yo voy a luchar Amigos y rivales los dos Muy buenos rivales tú y yo Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tú o yo Y el saludo desde México De Javier Mora para el diablo Pepe Cardoso Y desde Paraguay lo saludan ¡Frecuencia Trio! Aunque no me quieres No soy indiferente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Búscate otro amor Porque a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales tú y yo Luchando hasta la muerte Pero limpiamente por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tú o yo